Se está desarrollando el juicio contra Ángel Gastón de Agustín y un penón de 24 años de vicuña Maquena quien aparece acusado sentado en el banquillo de los acusados por el crimen de su mamá, de Esther Trinidad Centeno. El hecho ocurrió el 22 de julio del 2014 en una vivienda del pasaje Tala al 1464 de Maquena, allí en la provincia de Córdoba. Inicialmente el fiscal indicó que fue golpeada reiteradamente en el cráneo con un mate y que quien habría ingresado a la vivienda era alguien conocido, alguien de confianza. Por eso es que no se había vulnerado el acceso. Según indica también el propio fiscal Di Santo en su instricción, Ángel de Agustín le habría confesado, se habría autoincriminado ante su expareja y habría señalado haber sido el autor del matricidio. Sin embargo, en su propia familia descreen de que Ángel pudiera haber sido autor de semejante episodio. Hay que convencer a los jurados populares porque es como un jurado, veremos si lo logran en el medio de la audiencia, porque tiene mucho peso la admisión de la culpa. Sí, de todas maneras la mujer, la expareja, dijo en el juicio que no creía que lo que le había comentado Ángel podía ser real. Estamos en línea con Pablo de Agustín y el hermano de Ángel. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Pablo, ¿ustedes no creen que Ángel sea el autor del homicidio? No, 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 no. No, no creemos que él sea el culpable del homicidio de mi vieja. ¿Por qué? ¿Por qué están convencidos de que Ángel no mató a tu mamá? Porque yo, en conjunto con mi hermana, nos fuimos, fuimos creyentes de la causa de mi vieja para ver, o sea, yo creí que era mejor ser creyente y no poner un abogado a mi hermano para sacarlo. Entonces, en el momento en que nosotros entramos, como quería decir antes, es para ver si nosotros lo podíamos viscular de alguna manera a mi hermano con respecto a los asesinatos de mi madre. Y no, la verdad es que nosotros no lo pudimos ni incriminar ningún, nada. No pudimos encontrar nada con respecto a mi hermano, en contra de mi vieja. ¿Ustedes al principio podían admitir que él tuviera culpabilidad a partir de su propio reconocimiento? No, no, yo además, yo en persona en particular, nunca lo creí, creí que él fuera culpable. Por tanto, él, como él, después del asesinato de mi madre, vino, estuvo viviendo conmigo, inclusive estuvimos viviendo juntos casi como ocho o nueve meses el Merlo. Y no, 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 teníamos fotos, como así mi hermana que vive al lado de mi casa, yo también tenía fotos de mi vieja, o sea, nunca se notó Charo, nunca se notó, no, nunca se notó nada para decir, bueno, ah, sí, ahora nos llama la atención porque ha actuado de esa manera. Pero no, la verdad es que no... Pablo, ¿ustedes qué valor le adjudican a ese audio donde la expareja de tu hermano señala de que Ángel se autoincriminó, dijo haber sido el autor del crimen? ¿Qué dice ese audio? ¿Qué valor ustedes le otorgan a ese audio? Sí, si bien describe, o sea, si bien dice algo como que supuestamente de que él había matado, pero, o sea, es como, él usó mucho de lo que públicamente sabían, porque el caso de mi vieja había sido público, o sea, en todo medio había salido, el motor del asesinato, el cabello golpeado, el hematoma, inclusive un último muere por asfixia, porque el cansante de ese muere por asfixia, porque lo termina enorcando con un cordón de zapatillas, con dos cordones de zapatillas. ¿Y qué crees que pudo haber pasado como para que él se haga cargo de eso? Yo digo, o sea, lo que nosotros pensamos, él quería muy mucho a la mujer, a la familia, y temía mucho en perder la familia. O sea, él es un chico que por ahí a lo mejor no pensó, o sea, por ahí no, no ha pensado la gravedad de lo que dijo, o sea, y nunca debe haber pensado llegar a las circunstancias que llegó. Pablo, si no fue Ángel, ¿de quién sospechan ustedes por el crimen de tu mamá? Mira, nosotros tenemos, 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 por sospechar, sospechamos de dos personas, porque mienten en la declaración que han hecho, o sea, han declarado y en los expedientes han dicho una cosa que en la realidad no es como ellos dicen. Por eso estamos sospechados y bueno, queremos ver a ver si el fiscal investiga, porque no interesa que lo investiguen para llegar a la verdad. Esa persona, ¿es tu papá? De la persona de la que ustedes sospechan, ¿es tu papá y la actual pareja de tu papá? Sí, sí, correcto. Sí, 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 porque hay mucha negación, hay mucha mentira de por medio. Es muy llamativo por qué tanta, o sea, por qué se niegan entre ellos, porque se niegan una relación que la tienen, él la niega, ella afirma, ella niega, ha sido víctima amiga de mi vieja, él dice que había pedido trabajo en su cuarto, cuando eso nunca se corroboró, o sea, inclusive el fiscal mismo lo llamó a este señor que supuestamente le había faltado trabajo, él lo negó, que nunca le había faltado trabajo, está en un expediente eso. ¿Ustedes creen que está bien hecha la investigación del fiscal? Para mí yo dudo, yo en persona dudo. ¿Por qué? Para mí sí, porque yo inclusive había, yo se lo había manifestado al propio fiscal, y como que no le llamó la atención, no sé por qué no quise investigar, porque inclusive mi vieja había recibido una amenaza, y me lo había dicho, y que como que era de ella la amenaza, pero no han sido investigados como me parece, y tendrían que haber sido investigados. ¿Y cuál podría ser el motivo, Pablo, para que tu papá y la pareja de tu papá pudieran haber asesinado? Estaban muy interesados con el tema de la casa, con la casa y el terreno. Ella inclusive había querido comprar, había querido comprar un terreno que está pegado a la casa de mi vieja, y bueno, entonces como no lo ha logrado, todo va por el mismo, por el tema de la casa. ¿Ese sería el móvil para ustedes? Sí, sí, porque no solamente nosotros lo decimos, o sea, eso lo hizo la policía, estuvo en su momento sospechado, el mismo fiscal estuvo sospechado, y creo que a lo mejor el fiscal por ahí no sabía la dinamistad que tenía, o sea, que eran amigos, esta señora con mi vieja, o sea, y más allá que nosotros se lo manifestaron, pero no me cierra a mí, no me dejó muy conforme con este investigador. Pablo, ¿qué hay en contra de tu hermano, más allá de esta autoincriminación de un avio que no es la voz de él, sino lo que la pareja dice que le contó? Sí, nada, no hay nada, no hay ADN, no hay prueba alguna, no hay una declaración en el que diga si se llevaba mal con la madre, no, o sea, no hay nada firme, no hay nada. Sí van sobre otra persona, pero no sobre mi hermano. O sea, mi hermano, es más, nosotros como querellantes, ni así hubiera padecido nunca ese audio, nunca lo hubiéramos padecido, porque nadie lo nombra en la expediente. ¿Qué haya jurados populares juzgando a tu hermano, es una ayuda o una complicación para la teoría de inocencia de ustedes? No sabría decirte en eso, pero confío en que obren de buena fe, o sea, que se remitan a las pruebas, o sea, yo creo que esto va a salir por buen camino, que él tendría que obtenerlo, porque no hay, o sea, él tiene que obtener la libertad, porque no tiene nada contra él, no hay nada contra él, o sea, no tenemos nada contra él, no tienen nada contra él. Pablo, mañana continúa el juicio con nuevos testigos, y me imagino la expectativa de que se pueda corroborar efectivamente, porque aquí hay dos intereses muy fuertes en disputa, por un lado la situación de tu hermano, y por el otro saber quién mató a tu mamá. Sí, 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 y lo mismo, o sea, en mi persona, por más cual sea el resultado del juicio, yo voy a seguir haciendo en cada pie, porque tengo muchas dudas, y no me gustaría quedarme con esas dudas, primero porque lo tengo en, y yo lo tengo muy, o sea, no lo creo que mi hermano haya hecho eso, y las otras personas que yo tengo en sospechada, me dejan mucho que deseo, o sea, me plantan muchas dudas, y me gustaría que lo investiguen, o sea, no sé a qué va a llegar eso, pero me gustaría que lo investigaran, que me den satisfacción, por lo menos, de lo que hemos presentado. Pablo, muchísimas gracias por este contacto, vamos a seguir de cerca lo que ocurra allí en el juicio, que por ahora refiere a un matricidio, está acusado tu hermano por el crimen de tu mamá, y habrá que ver cuál es el resultado de este proceso judicial. Muchísimas gracias por el contacto. Y gracias por el apoyo de ustedes también, porque para nosotros es muy, nos sirve mucho que nos escuchen, pues ya que no fuimos a escuchar por fiscal 10, que por lo menos alguien nos escuche. Pablo, muchas gracias. Gracias.